Y vamos con el cuaderno digital aspectos generales. Esta presentación dura media horita y sirve como introducción al cuaderno porque luego aparte que tengáis en cuenta que vamos a dar una visión del cuaderno desde el punto de vista de la asaña vegetal, de la fertilización, del riego, entonces van a ser complementarias. Ah, y también desde el punto de vista de la PAC. Bueno, los aspectos que voy a contar es aspectos normativos y técnicos del cuaderno. Por la normativa voy a pasar rápido porque sé que es densa. Y luego voy a centrarme en los bloques de información que estamos identificando en el documento técnico que se publicará a finales de marzo. Voy a pasar muy rápido por los bloques de información que mis compañeros os van a contar, es decir, los de fitosanitario, fertilización y riego, se los dejo a ellos que ellos puedan complementar. Y bueno, simplemente que tengáis en cuenta que hay información por explotación y información por superficie. Toda la información que muestro en la presentación está sujeta a revisión porque es un documento borrador, todavía no está publicado, entonces pues simplemente cogerlo con pinzas y cuando se publique ya tendréis la documentación definitiva. Aspectos normativos y técnicos. Bueno, volvemos. Sección segunda del capítulo 3 del Real Decreto SIES, artículo 9. Los titulares de explotaciones tienen que gestionar electrónicamente un cuaderno digital de explotación con el contenido mínimo del anexo 2. El contenido mínimo del anexo 2 es el que se muestra en pantalla. Principalmente están los datos de cultivo, que la autoridad competente ya se los precargará en el REA. Tratamientos fitosanitarios, fertilización y otros aspectos que se recogen en la respectiva normativa sectorial reguladora concreta de cada actividad. Entonces, esto es importante porque en el anexo 2 se muestra la obligatoriedad de la información que tiene que contener el cuaderno. Es por ello que quiero que tengáis en cuenta que habrá otros campos de información que son completamente voluntarios, puesto que no hay una norma como tal que lo obligue. Bueno, tener en cuenta también el artículo 10, en especial lo que comentaba ayer del artículo 10.3, que el agricultor puede utilizar el cuaderno de la administración o cualquier cuaderno para proporcionar los datos de las anotaciones de las prácticas culturales, tratamientos, aplicaciones y demás. Es en formato electrónico, directo y automáticamente interoperable con el que proporciona el Ministerio de Agricultura. Para eso está el interfaz único futuro anexo 6 del documento técnico en el que se especifican, es lenguaje muy informático, qué tiene que hacer el desarrollador de un cuaderno para que pueda hacer la llamada al registro con autorización del agricultor y pueda volcar los datos al cuaderno. Bueno, esto es a lo que me refiero con lo que viene en rojo de interfaces y servicios. Entonces, simplemente que tengáis en cuenta esta cuestión. Y bueno, ya sabéis que se complementa con la orden ministerial y la resolución del secretario que publica el documento técnico de coordinación. Entonces, como norma, ya sabéis, Real Decreto y Orden Ministerial, otra normativa sectorial de aplicación, porque en la normativa sectorial veréis menciones al Real Decreto 1054. Y como documento de trabajo, muy interesante también el documento técnico que aquí recoge la información voluntaria y obligatoria. ¿Qué es el CUE? Como hemos visto, es la novedad de esta reforma de la PAC. Actualmente los ciudadanos europeos se preocupan ya no solo por dónde se cultivan y qué se cultiva, sino también les empieza a preocupar cómo cultivan los agricultores. Si son económicamente, bueno, ya no económicamente, porque ciertamente debería también preocupar al ciudadano europeo la economía de la producción de los agricultores, cómo está el bolsillo del agricultor. Pero es cierto que termina repercutiendo sobre todo lo sostenible. Las formas de producción sostenibles que no perjudican al medio ambiente. Entonces, todas estas cuestiones, como comentaba ayer, en este proceso legislativo ordinario, parlamento, comisión, consejo, a través del parlamento se escucha la voz de los ciudadanos europeos y cada vez las cuestiones verdes tienen más importancia. Entonces, todo eso va descendiendo después a través de la normativa comunitaria y nacional hacia cuestiones como las que se están poniendo de manifiesto ahora. Estrategia de la granja a la mesa, estrategia de biodiversidad, verificación de los requisitos en las producciones. Ese cómo cultivas. Pues eso es el cuaderno. ¿Cómo se produce la explotación? Aquellas prácticas vinculadas a los cultivos que el agricultor tiene identificado en su REA. Y, muy importante, que tenéis en cuenta los cuadernos comerciales también para proporcionar esa información. Importante, frecuencia de grabación del dato. En determinados bloques de información en normativas sectoriales se hace mención a un mes tras la aplicación, realización de la actividad o tratamiento. En el apartado de sanidad vegetal, probablemente José Antonio Gá menciona a esa cuestión. Hay una disposición que modifica el 13.11 en el marco del Real Decreto SIES, que dice ese carácter mensual. Luego, también en el Real Decreto de Notificación Sostenible se hace mención al carácter mensual. Bueno, pues que tenéis en cuenta estas cuestiones. Y puede haber, para otras determinadas actividades, que no haya una normativa que diga que es mensual, sino que simplemente no lo establezca. Y, bueno, otra cuestión muy importante. Cuaderno único por explotación y NIF. Contenido mínimo. Hacemos una distinción entre contenido mínimo obligatorio, que es lo que encontráis por regla general en color verde, y carácter voluntario. Después, también, entre medias, hay otros colores, que son los que muestran esta diapositiva. En el documento técnico vamos a identificar la obligatoriedad o no de los campos a cumplimentar en el registro, en el cuaderno. ¿Y de qué manera lo hemos identificado? Pues con colores. Todo lo que viene por Real Decreto SIES o normativa sectorial que afecta al Real Decreto SIES va en color verde. Entonces, los campos que veis en color verde son de obligatoria cumplimentación. Después, ¿qué sucede? Que hay agricultores que, aparte de ser agricultores, también solicitan ayudas. Esos agricultores se rigen por el Real Decreto 1048-2022. Bueno, por toda la normativa PAC. Entonces, estos agricultores, puede ser que por el hecho de solicitar determinadas ayudas, se le pida algún dato más que a un agricultor que no solicita ayudas, no se le pide. ¿Vale? Esa es tenerla en cuenta también con estos colores en el documento técnico. Es un color verde, aguamarina, más o menos, que tiene para lo que viene por esa normativa. Luego, ¿qué pasa? Que hay agricultores. Hay agricultores que solicitan ayudas y, aparte, hay agricultores que decidirán acogerse a determinados ecoregímenes o ayudas asociadas. Esto es lo que recoge el Real Decreto 1048, pero en concreto, el capítulo 2, la sección cuarta, con los regímenes en favor del clima y el medio ambiente, y el capítulo 3, con los pagos directos asociados. Entonces, esto es, digamos que hay como tres niveles de exigencia. El que es agricultor, color verde, el que es agricultor y a la vez solicita ayudas, ese color del 1048, aguamarina, y después tenemos ese color azul de los que además solicitan determinados ecoregímenes. Entonces, cuanto el agricultor que solicita más requisitos, más ayudas, pues tiene obviamente más requisitos. Entonces, que tenéis en cuenta que aquí se empieza a jugar un poco con la obligatoriedad de la información a trasladar en el cuaderno. Y luego hay otros bloques de carácter puramente voluntario, porque no hay una normativa que lo obligue y entonces por eso está puesto voluntario. Ahora voy a pasar a los diferentes bloques de información, voy a comentar cada uno de ellos y demás. Entonces, tener en cuenta que algún apartado que a lo mejor puede estar en verde puede ser que finalmente termine siendo voluntario porque nos hayamos equivocado o no hayamos identificado la normativa que obligase a ese campo, pero también puede suceder al contrario, que realmente hay un dato que teníamos como voluntario, que en las conversaciones con comunidades autónomas finalmente vemos que es obligatorio. Entonces, otros fijaros en lo que finalmente esté publicado en el documento técnico. Asimismo, los aplicativos, cuando desarrollen este contenido a nivel de aplicativo, todos esos programas gratuitos o no, obviamente van a tener sus validaciones. Si hay un dato que es obligatorio y el agricultor no lo identifica, pues no le va a dejar finalizar esa anotación, se lo va a pedir como obligatorio. Entonces, el aplicativo también guía al agricultor a la hora de cumplimentar la información. Bueno, bloques de información del cuaderno. Antes Elena os mostró los del registro y yo os mostro los del cuaderno. Distingamos dos niveles de información. Información a nivel de explotación e información a nivel de superficie. Principalmente a nivel de explotación, pues es un campo que una vez que se rellena, es válido para el conjunto de toda la explotación. Aquí tenemos qué herramientas digitales utiliza el agricultor, porque esto también va enfocado a tener una radiografía de la digitalización del sector agroalimentario. Medidas preventivas o culturales, que se realizan, por ejemplo, a nivel de toda la explotación. Tratamientos fitosanitarios post cosecha, porque son en producto vegetal y no se puede ligar con la superficie en la que se ha producido. Los tratamientos en edificación e instalaciones, que también no van en una superficie, sino sobre una edificación. Antes preguntabais por las cuestiones del bloque de edificaciones e instalaciones. Pues este es uno de los motivos por el cual se está pidiendo esa información. Para ya tener esas edificaciones precargadas en el registro, para que en el cuaderno podáis decir, pues yo, este tratamiento fitosanitario que he hecho en esta edificación, ha sido esta de aquí, que va con su referencia catastral, etc. Bloques por superficie, datos generales de cultivo. Los datos generales se precargarán del registro. Datos de producciones, actividades realizadas sobre el cultivo, tratamientos fitosanitarios, fertilización, riego, cosecha comercializada, venta directa. Esto tiene que ver también con la normativa 9 de 2015. Análisis en caso de haberse realizado. Bueno, pues estos son los diferentes bloques del cuaderno. Y ahora vamos a ver cada uno de esos bloques y la obligatoriedad de la información. Bueno, pues aquí tenemos, ya empecéis a ver los diferentes colores. Color morado, color verde. En función de la obligatoriedad. Entonces, tenemos bloques por información por explotación. Aquí tenemos el de herramientas digitales. Muy importante, cuando yo haga mención al cuaderno comercial, son las herramientas digitales que tendremos en este catálogo. El catálogo que os mostré ayer, a su vez, se va a poder identificar, porque nos resulta muy interesante saber qué aplicaciones se utilizan en qué lugares de España. Entonces, así la administración puede establecer políticas para fomentar la digitalización en aquellos lugares que no haya una adopción de herramientas digitales y de agricultura de precisión. Bueno, pero estáis viendo que es voluntario. Después tenemos tratamientos fitosanitarios no vinculados a superficie. Aquí no me voy a meter mucho, porque José Antonio os comentará de los tratamientos. Aquí los tratamientos poscosechan producto vegetal. Esto lo tenéis colgado en la presentación. También tratamientos, edificaciones e instalaciones. Después tenemos datos generales de cultivo. Entonces, aquí los datos generales de cultivo. Como os he dicho, la comunidad autónoma incluirá estos datos a partir de los datos del REA. Estos datos el agricultor no los va a tener que volver a grabar, porque ya los va a tener. Entonces, simplemente tiene que poner el campo de detalle de actividad agraria, que lo vimos en un catálogo en la presentación de ayer. De aspectos técnicos parte 1. Entonces, este detalle, pues como os decía, se proporciona en el cuaderno, pues indicará aquí. Después, aquí veis campos azules, datos de cubierta en cultivos permanentes. Bueno, pues el agricultor que solicita determinados corregímenes, ayudas asociadas relacionadas con estas cubiertas, mantenimiento de cubiertas, pues tendrá que proporcionar esa información. Bloques de información por superficie. Pues aquí tenemos datos de producciones, también en color azul, porque está relacionado con determinados corregímenes, ayudas asociadas. Actividad realizada sobre el cultivo. Como sabéis, tenemos el concepto de actividad agraria, con ese detalle de los 5 valores que hay de actividad agraria que se cumplimentan en el registro. Luego tenemos el detalle, pero luego hay algunas cuestiones que solo con la información de detalle no era suficiente. Entonces, se ha puesto este bloque de actividad realizada sobre el cultivo, pues aspectos concretos de siembro o plantación, del cultivo propiamente dicho, de la cosecha, el tema del pastoreo. Aquí estamos ahora debatiendo cómo se va a revisar la información sobre pastoreo, porque hay determinados corregímenes en pastoreo, en pastos húmedos y mediterráneos, si no me equivoco. Y después, creo que también se va a establecer un plan de pastoreo. Entonces, por ahora lo tenemos en morado hasta ver si finalmente es obligatorio o no y de qué manera. Tratamiento fitosanitario, os paso por encima. Aquí son ya las actuaciones por superficie. Uso de semilla tratada, lo mismo, se lo dejo a José Antonio. Fertilización, esto lo comentará Viviana. Estos son los bloques específicos para trasladar los apuntes relacionados con la fertilización. El riego, esto también os lo comentará Inmaculada a lo largo del día de hoy. Cosecha comercializada a venta directa. Bueno, pues este bloque está todo como voluntario y bueno, pues para aquellas producciones que se comercializan y demás, se puede identificar la fecha, el producto vegetal que se ha comercializado, qué cantidades, número de albarán, facturas, número de lote. Bueno, pues aquí determinada información que se puede proporcionar y bueno, tener en cuenta que sí, un agricultor puede decir, es que mucha información la que nos obligan a proporcionar. Bueno, tener en cuenta que no toda la información es obligatoria, pero que la información, siempre la digitalización de la información de una explotación va a proporcionar un beneficio posterior al agricultor. Porque cómo se lleva correctamente la cuenta de una explotación, cómo se lleva correctamente un estocaje de los medios de producción que el agricultor utiliza anotando. Y si no se realizan anotaciones, no se puede meter inteligencia sobre esos datos y no se le pueden hacer herramientas de ayuda a la toma de decisiones. Es decir, el agricultor no tendrá un reflejo de qué ha hecho en campañas anteriores, si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal y cómo compararse y poder mejorar. Y en última instancia, lo que comentaba antes, optimizar los factores de producción y conseguir una mayor rentabilidad. Siguiente cuestión, analíticas en caso de haberse realizado. Bueno, sí, también carácter voluntario y como os decía en la presentación de ayer, por ejemplo, los parámetros del suelo, hemos puesto determinados campos que nos van a ayudar a posteriori a definir muy bien el API de fertilización que se va a desarrollar de manera, se va a poner a disposición de manera gratuita en el marco de los cuadernos, tanto públicos como privados. Va a ser un API de fertilización que ayuda a establecer una recomendación de fertilización. Y bueno, pues esto os quería comentar en materia de lo que tiene que ver con el cuaderno, aspectos generales, como habéis visto, he pasado por los diferentes bloques de una manera general. Entonces, detengo la...